Entradam ¿Viva? Rájate con un tecito pochocho ¿Qué? Rájate con un tecito ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Santa! ¡JaB! ¡Santa! Eso no está miyo, wey Gracias Alan y papá ganando ¡Gracias, Alan! ¡Gracias, Alan! ¡No! Así, bien. Lo desconcertaste. ¡Una más, una más! ¡Histel! 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 ¿Cómo se la gane, loco?! Ya tú sabes. Igual bien presionado ahí. El weón surgió porque estaba ahí y iba presionado. ¿Dónde vas? Iba a la pelota No le digo a él Dale, pégale y arriba No, me la gano Pégale, pégale Buena, vamos al arco eh Oh, la salvo loco Salta de eso, pulazo Pasé por arriba tuyo Y creo que pegó a la pelota en mi coche Sí, mira ¿Viste? Jajajaja Buena Guay Buena Guay Gooo Guay 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 Pura No, no, tío Lo que acabo de sacar, weon Lo que acabo de sacar Voy a ir reversa, voy a ir reversa, el poder de la reversa Tome el pase Nooo Nooo Esta vez esta guarda, esta hay que guardar la guardia Esta guarda, esta guarda Esta guarda, esta guarda ¿Dónde va? ¿Dónde va? Dios, tío, que golazo acabamos de meter Tío, una salva épica así La cago, la mejor jugada que hemos hecho Uy Nooo ¡Qué! Me he exceso, necesito a hírito ¡Oh no! ¡Jajajaja! ¡Tu cara! Ahh, casi tuya Golazo Ah, oh, oh Esto es bueno... Tome, 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 tome ¡Buelazo! 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 Jajajajajajajajajajajajaja ¡Presión! no se la creen lo que esta pasando no no, que no tenia el turbo tambien estan jugando esa es la prueba de que no estamos jugando solo buena, buena, pica la otra es que le pegaba el o le pegaba yo por ahi igual me lo fabrico ahi esta, ahi esta este es el mejor partido que hemos jugado mucho tiempo en todo caso si, hay que guardar la repeticion guarda la repeticion cuando termine va tu dale dale ya tiene miedo vamos a estar al centro uy no, ponte al centro ponte al centro ponte al centro ah no ah se la queria hacer asi no 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 ¡Fuean! He hecho un platino, ah! Sí, esto me tendré que subir ya directamente a diamante. Tuya. Igual han aguantado esto. ¡Fuean! 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 Pedazo de partido. Ay, pero lo mejor fue el otro, bueno, hubieron dos goles, otros goles bueno. Bueno, mira, 5 salvadas, 3 salvadas. Tres tiros, tres salvados Madre de Dios